En zona rural de Boyacá es común que los campesinos utilicen la leña para cocinar los alimentos en viejas estufas. Esto lo hacen debido a falta de alternativas como el gas domiciliario. Sin embargo, esta situación está comenzando a cambiar gracias a la energía solar. Héctor Bernal es un labriego de 60 años de edad que vive en la vereda más lejana del municipio de Turmequé, cerca al páramo de Guacheneque, un lugar poco poblado. Toda su vida ha usado leña para preparar alimentos para él y su familia, pero hace poco se llevó una sorpresa al ser uno de los beneficiarios de una estufa ecoeficiente, la cual combina el uso de energía solar y leña. Pues ya por ahí recoger leña se cortan las matas más viejas que se vean que sobran, se picaba para cocinar primero en el fogón o en la estuja antigua. Esto es más fácil porque se pica la leña más pequeña y arde más rápido. Adicionalmente, esta nueva estufa trae integrado un sistema con el que los campesinos pueden iluminar su vivienda e incluso cargar el celular sin costo alguno. Pues esto me parece muy bueno porque este termo eléctrico tiene para cargar el celular y ahorra también más energía porque son 10 bombillos que eso lo beneficia uno para ya no gastar tanta luz de la otra. Bueno, este es el panel solar de la estufa ecoeficiente que recibió don Héctor Bernal y que en los próximos días va a instalar en su casa para reemplazar la vieja estufa de leña por la nueva. Estas estufas fueron entregadas a 17 familias campesinas de tres municipios de Boyacá por parte de la Corporación Ambiental de Chivor, Corpo Chivor, con el objetivo también de reducir el impacto ambiental que genera el uso de la leña únicamente. Y gracias a su sistema deficiente se generan altas temperaturas, las cuales permiten la quema de la mayoría de los gases que produce la leña. Reduce en un 90% la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Este sistema le permite a las familias disponer de tiempo para poder ir hasta el pueblo. A muchos les queda a más de 30 minutos y al preparar alimento solo con leña demanda más tiempo y a veces resulta peligroso. Las familias campesinas que más están beneficiando con el uso de la energía solar para poder cocinar sus alimentos son aquellas que viven cerca a los páramos. Desde el municipio de Turmequé, informó Jorge Torres para Enlace 13.